¿Qué es el comunicado de la presidencia de la presidencia? El presidente de Zan decía que el avión costaba un millón de dólares para este viaje que va a iniciar la presidenta. Recordar que el propietario de este diario, estamos hablando de Rupert Murdoch, fue condenado por escuchas ilegales y publicaciones de noticias falsas, sabiendo que lo eran. El comunicado asegura que el precio que se pagará por la aeronave será de 880 mil dólares. Se aclara que dado el escaso tiempo disponible, se resolvió realizar una compulsa de precios con empresas prestadoras de dicho servicio. Se invitó a 7 empresas, algunas de las cuales en anterioridad habían tenido relación con el Estado argentino. Destaca que se contrató un avión de la empresa inglesa Chapman Freeborn, por resultar la más conveniente desde el punto de vista operativo económico y financiero. Según estos datos, este vuelo a Indonesia, Emiratos Árabes, Vietnam y Cuba, costará un 20% más que si lo hubiera hecho con el avión presidencial, estamos hablando del Tango 01.